de la tijera Lucha Libre, Fuerza Guerrera Hija, pues ya podemos hablar casi casi de una casa, la arena Nesa, una arena que ya te conoce bastante bien y que siempre que pisas este cuadrilátero es venir a entregar el cien por cien. Sí, estoy muy contenta, ya son varias veces las que estoy aquí, y pues bueno, hoy tuvimos el reconocimiento en la primer lucha de la gente, creo que la gente estuvo muy contenta, y pues bueno, valorar el trabajo de las mujeres que nos subimos a partirnos, ahora sí que la cara y todo lo que se venga encima, pues bueno, me estoy muy agradecida con la gente que lo haya, de que lo avalore. Y vaya que hoy te tocaron tanto compañeras como rivales de estilo bastante, bastante recio, cosa que para nada desconoce Fuerza Guerrera Hija. Sí, no, claro, yo les he dicho que yo estoy lista para cualquier, para cualquier rival, no me hago chica ante nadie, no me importa el tiempo o no tiempo que tengan, yo creo que todas merecemos respeto y con respeto y con valentía y con rudeza, les respondo. Hoy una lucha premiada con dinero por parte del público, creo que al final eso ustedes como gladiadoras las llena y vienen siempre todavía a dar más de lo que, de lo que haces. Sí, claro que sí, la verdad es que a mí me da muchísimo orgullo, de hecho, en la mañana tuve otra lucha, igual nos premiaron con, con dinero, yo soy encantada, estoy súper contenta de que la gente ya día a día se está dando cuenta de el valor que tiene fuerza guerrera y del camino que me estoy haciendo. Cómo se extrañaban estos días ahorita que le estás mencionando, ¿no? De los llamados dobletes para ustedes los gladiadores después de haber parado tanto tiempo. Sí, exacto, pues hoy me tocó dos luchas y pues yo encantada y cumpliendo con la gente y teniendo la misma energía y las mismas ganas para que la gente se vaya contenta como fue el día de hoy. Fuerza guerrera, hija, como siempre muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. 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 Gracias.